Silvia Yucra, tu chica sentimental y los sentimentales del sur Siempre vas hablando que soy mala planta, me vas comparando con la mala hierba ¿Qué cosa estás hablando? Dímelo Cuando ya se vaya a esa mala planta, por mi cariñito hoy tú estarás llorando Por mi cariñito hoy tú estarás sufriendo Ya lo verás, prontito Raki, raki, planta, raki, raki, guaita Tú me engañaste, tú me separaste Dejen a mis padres, se dejen mi casita Pensando que me querías, yo era engañadora Pensando que me amabas, yo era engañadora Por amor a un hombre, dejamos nuestros padres Nos alejamos de nuestras tierras Pero de qué sirve todo ello, si no hay correspondencia Yo ordeno Azucena, la flor más hermosa Por todos querida, siempre preferida Florcita, Florcita A pesar de todo, nunca me olvidarás A la medianoche, tú me recordarás A la medianoche, tú me recordarás En tus sueños, presente siempre Qué bonita, qué hermosa Es la vida solterita El corazón de una soltera Es de oro, es de perra Qué bonita, qué hermosa Es la vida solterita El corazón de una soltera Es de oro, es de perra Las solteras, las solteras ¿Dónde están las solteras, Silvia? Arriba las solteritas Eso, vamos, vamos Así Sigue, 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 sigue Para todas las solteras del Perú entero Un abrazo especial Ahí Con sabor 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 Eso Y como lo baila Reynaldo Chupanqui Anil La Mesa Eso Lima Tombo Anda Perú, 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 Perú Ahí, así, 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 así Qué rico, qué rico Vamos ahí Silvia Muévete 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 Más Epa Eso, vamos, vamos Arriba la alegría Dale, dale Arriba esas manitos Arriba esas manitos Arriba esas manitos Arriba esas manitos Que suene, 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 suene la palguita Eh, 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 eh Dale con sabor, goza con sabor Qué rico, qué rico eso Pica, 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 pica ¡Ay! Me recuerda Se suiza en el regimbo de par de sus admiradoras Eso La gente de Lima Tambo Y ahora, este es mi ritmo que te pone a bailar Para que lo baile, para que lo goce Siéntelo mi ritmo en todo el Perú La costa, la sierra y la selva unidos Siempre juntitos por nuestra música